Buenos días, un saludo desde tu canal, Jesús Tirado. Hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema de interés. Vamos a hablar sobre el crédito. ¿Qué es el crédito? Es un movimiento financiero donde una persona que preste dinero, que denominaremos como acreedor, y la otra, que llamaremos deudor, en la cual, en este último, se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses de vengado. ¿Por qué es importante el crédito? El crédito es importante por la carencia de una disponibilidad financiera en un momento determinado. Hay dos factores que incitan el consumo en nuestra sociedad y se llama deseo y necesidad. ¿El deseo? ¿Qué es el deseo? El deseo es lo que una persona anhela tener. Muchas veces reaccionando de una manera impulsiva hacia algo que le gusta. La necesidad. La necesidad es lo que una persona requiere con urgencia para satisfacer una carencia considerada importante para su existencia. Un ejemplo sería el deseo que puede tener una persona de estrenar ropa en la fecha de sembrina. Si no tiene el dinero disponible, para el momento pide prestado, usa la tarta de crédito o cualquier otro tipo de financiamiento para cumplir su anhelo. En cambio, la necesidad puede ser que una persona tenga un accidente y no tiene cómo costear su tratamiento, no tiene dinero para comprar su alimento, entonces opta por pedir un préstamo, usar la tarta de crédito o cualquier otro tipo de financiamiento. En conclusión. El deseo es un anhelo que puede esperar, aunque para otros es la fuerza que te impulsa a surgir y no vivir en el conformismo, mientras que la necesidad es el hoy y no existe mañana. Ella sabe que hay prioridades que requiere de atención con urgencia, aunque muchas veces deseemos tener lujos y vivir con toda la comodidad posible. Se sabe que muchas veces el ingreso nos da para tener ese estilo de vida y tenemos que guardar para una emergencia y tener una buena salud financiera y para llegar a ese nivel el consumo tiene que ser menor que las ganancias. ¿Quién cree que el crédito es malo? El crédito no es malo, aunque muchas veces el uso que le damos nos enferma económicamente. Por ejemplo, usamos la tarjeta de crédito, la cual crea un espejismo que nos hace creer que tenemos dinero, disponible en ese momento despertando un personaje que vive en nuestro consciente llamado deseo, y empezamos a raspar la tarjeta sin escuchar a nuestra amiga llamada necesidad. Por eso muchos dicen comida para hoy, hambre para mañana. Hay que saber diferenciar el gasto productivo como el gasto en el estudio, en la salud, en la alimentación, en las inversiones, por ejemplo vehículo, casa, negocio y cualquier otra cosa que pueda aumentar su valor monetario. Cuando vives en un país donde el índice inflacionario es mayor que los intereses a la hora de pedir un crédito es de suma ayuda si lo sabes usar, ya que cuando compras a crédito el bien o servicio mantiene su valor y no te dejas llevar por los aumentos continuos de los productos, que es el resultado de una inflación y solamente pagas los intereses por el crédito solicitado. Muchas veces pasa que adquirir un bien te cuesta un mes de trabajo neto y para reunir el dinero tienes que trabajar 3 a 4 meses ahorrando todo lo posible y cuando vas de nuevo al mismo sitio el precio triplicó. En ese momento compra a crédito ese ideal. ¿Cómo usaremos el crédito? El crédito es una hipoteca, hipoteca tus ingresos al futuro, así que lo más importante es usarlo con cautela.